Querido amigo, yo no sé lo que te he hablado Te necesito conmigo, hasta ahora te lo he dicho Yo me aferro a tenerte, no creas que es por capricho Me gustas demasiado y eso a nadie le he negado Que tú eres mi princesa, la que siempre está a mi lado Preciosa, por ti doy cualquier cosa en verdad No sé cómo le haces para en mi mente estar todo el día Solo tú eres la causa de esta alegría Niña mía, quiero darte mi vida Juntos hasta la muerte sería mi meta cumplida Mi cielo, solo tú eres mi anhelo Te juro que es en serio todo lo que te expreso Mi corazón te llama, te adora en exceso Pretextos son los que a mí me sobran pa' dedicarte una rola Y en estas líneas te digo que nunca vas a estar sola Y ahora no te saco de mi mente, estás a cada hora Siempre ahí presente, mi corazón siente que tú eres la indicada La niña esperada, la más linda y deseada de todas las doncellas La más bella y brillante de todas las estrellas Me empeño, niña y hasta te sueño Apareces en ellos desde el grande hasta el pequeño Sincero soy pero porque en verdad te quiero Te juro el que el amor que yo te ofrezco es verdadero Te quiero aquí conmigo, toma dos de la mano Que siempre sea tu abrigo y por siempre tú a mi lado Te quiero aquí conmigo, toma dos de la mano Que siempre sea tu abrigo y por siempre tú a mi lado Y esa piel tan blanca que causa mi locura Es lo que me alienta a seguir con esta aventura No sé cómo pasó, cómo fue que me atrapaste Pero si tú llegaste ha sido para quedarte Nunca voy a dejarte, eso te lo aseguro Que por estar contigo yo derribo cualquier muro Yo no te lo murmuro, mejor te lo demuestro Apuesto que no habrá otro amor como el nuestro Y si te digo esto es porque en verdad lo siento Llegaste güera hermosa a despertar un sentimiento Prometo que no te miento, pero tú no me falles Si alegras mi día con que solamente me hables Me dices que me calle, que tú me quieres más Te adoro güera hermosa, te digo cuando te vas Te quiero más, 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 eso no puedo callarlo Eres tan bonita que no hay forma de ocultarlo Yo no puedo negarlo, estoy enamorado Y eso tú lo notas por la forma en que yo te hablo Nunca voy a cambiarlo, porque si no te alejo Y es que contigo yo quiero llegar hasta viejos Te quiero tanto, esto es solo para ti Bebé 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 Bebé